Hola, soy Tania y hoy les voy a mostrar las cosas que veo con esquizofrenia. Entre los síntomas de mi esquizofrenia está tener alucinaciones psicóticas, que es un... bueno, más o menos es cuando el cerebro produce químicos y hace que uno vea cosas que no existen. Algunas me han perturbado más que otras, y casi siempre en TikTok me funan y me dicen pero cuando uno ve algo, no piensa en dibujarlo. Y pues yo cuando he tenido alucinaciones psicóticas, no he dibujado en ese preciso momento, sino que incluso algunos dibujos son luego de años, porque yo veo cosas desde que tengo 13 años, yo ahorita tengo 21, entonces imagínense a lo largo de estos 8 años cuántos dibujos he podido hacer. Y pues aquí tengo 4 cuadernos. Estos 2 de acá son más actuales, y estos 2 son como que más antiguos, porque empecé a dibujar en sí cuando tenía 13 años, pero esos cuadernos dónde estarán. Así que lo que más o menos me ha traumado más y tengo más presente en mi memoria, lo he podido dibujar acá, que son pues los más antiguos. Y bueno, escogí de estos 2 cuadernos para mostrarles 7 dibujos. 7. No sé por qué 7, porque siempre en mis alucinaciones veo mucho el número 7, así que creo que por eso voy a mostrar 7 dibujos en este video. Y bueno, el primero es este que están viendo en pantalla, que es pues una cara de un hombre, yo siento que es la cara de un hombre que no tiene ojos y tiene pues... Me encantaría que lo pudieran ver de forma realista, porque así podrían entenderme mejor, pero pues no sé dibujar realista, así que pues por eso no se los muestro así. Pero básicamente no tenía ojos, le faltaban dos dientes, uno en cada esquina, y parecía una araña con una cara, básicamente. Bueno. Y ahora el segundo dibujo, que también se los pongo acá en pantalla, es cuando me vi la mano, o sea, yo me vi la mano derecha, y empecé a ver ojos en la punta de mis dedos. No sé si puedan entender esto, pero es como que ojos en la punta de mis dedos. Y acá tengo el dibujo, esta era así mi mano, y empecé a ver ojos aquí, en los dedos, en la punta. Y me dio mucho miedo, era como que estaba yo en una crisis de ansiedad, y empecé así, a tocarme la cara, así, estaba muy ansiosa, y me empezó a dar la psicosis. Entonces, no sé cómo estoy sentada tomando agua, veo mi mano, y veo que hay ojos en mis dedos. Bueno. Ahora la tercera, que se las pongo aquí. Es, básicamente son como luces que se entrelazan entre sí. Estas luces tenían colores plomos, o grises, rojos y azules. Es como una especie de lucecitas que se entrelazan y las veo. Normalmente este tipo de alucinación para mí es la más leve, porque no me da tanto miedo, es como que, como que no me asusta tanto, ya me acostumbré a eso. Es lo de siempre. Y pues, esto para mí es inofensivo, pero ahí se los dibujo. Es una especie de luces en forma de palitos entrelazados. Y ahora este cuarto dibujo es algo que siempre yo soñaba de pequeña, pero no era un sueño. Era como una especie de pesadilla. Yo siempre soñaba que estaba por un puente por el que siempre caminaba con mi mamá para ir al colegio. Y en mis sueños soñaba que estaba en ese puente. Con mi mamá de la mano, yo tendría tres años, y al costado había como un parque que se veía por el puente. Y veía una especie de esto rodando. Ahí se lo pongo en pantalla también. Pero rodaba y era gigante. Y entonces, cuando yo empecé con esto de las alucinaciones psicóticas, a los 14 años, empecé a ver esta esfera gigante, o esta rueda gigante, como que se veía muy maltratada y era de color gris. Claro que no las veía tan grandes en mis alucinaciones, pero sí lo veía rodar por el piso. Y me recordaba mucho a esa pesadilla que tenía de niña. Y ahora les muestro una que siempre veo cuando estoy, ni siquiera cuando estoy así como que muy bajo presión o muy estresada. Simplemente la veo muchas veces antes de dormir en mis cortinas. Siempre. Es esta cara. Bueno, esta cara es como... Yo siento que es la cara de una persona mayor. No sé ustedes cómo la vean. Pero para mí es como la cara de una persona bastante mayor. Que tiene como que... Como que no tiene ojos y su boca parece una cosa negra. Y sí da miedo, pero en mis alucinaciones, como les digo, las veo en las cortinas de mi cuarto. Justo cuando voy a dormir. Y no es tan... No me asusta tanto porque no tiende a ser una alucinación muy grande. Son como pequeñas caritas que veo de estas, pero varias en la cortina. Y ahora esta que me da mucha... No sé, me da mucha intriga. Es la cara de esta mujer. Y es pues una mujer con unos ojos grandes, cabello rizado. La he visto solamente una vez. Y así que no es muy confiable el dibujo porque no tengo muy... Como que nunca puedo ver las facciones de las personas y grabármelo a la primera. Pero más o menos así era. Y es como una mujer joven, de cabello rizado y en fin. No me dio miedo, pero sí me dejó un poco... Como que sentí que no estaba en este mundo. Como que me sentía despersonalizada, algo así, luego de verla. La vi el año pasado, en el 2022. No recuerdo qué mes, pero... Habrá sido por mediados de junio, julio, por ahí. Y ahora esta séptima, que es la última. La número 7. A mí me da mucho miedo. De verdad, me da mucho miedo. Y también se las pongo ahora. Es como un hombre delgado. Parece una especie de alien. No sé cómo lo perciban ustedes. Y no hay mucho que decir. Simplemente que su... Que su boca da mucho miedo con esos dientes gigantes. Y como que tiene la boca abierta. Y es muy flaco. Y lo mismo que la imagen pasada. Que tiene los ojos como negros. Y gigantes. Y bueno, ese ha sido el video de hoy. Espero que les parezca interesante. Para mí ya es como que estoy acostumbrada. Pero siempre me va a dar miedo vivir así. Pero nada. Espero hacer más videos y mostrarles mis otros cuadernos. Donde tengo dibujos. Que tal vez son mejores que este. Chao.